Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Ministerio de Salud Pública reportó este domingo 5 fallecidos, una de las cuales se registró en las últimas 24 horas, así como 1779 nuevos casos positivos de COVID-19. De acuerdo al boletín número 304 de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en el país, se han registrado 193,118 casos desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, mientras que los fallecidos suman ya 2,437, en tanto que los casos activos alcanzan los 47,631, mientras que los casos recuperados ascienden ya a 143,050 y los descartados suman 760,719. La positividad diaria es de 27.74% y en las últimas 4 semanas aumentó a un 22.08%, en las últimas 24 horas fueron procesadas 9,669 muestras para detectar el COVID en el país. La ocupación hospitalaria aumentó a un 48% de 2,733 camas para COVID-19, 1,306 están ocupadas, mientras que están ocupadas 322 de 543 camas UCI. Los casos por provincias son los siguientes. Las demás provincias no salieron casos nuevos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.